Yo no sé ni dónde estoy ya, macho, aquí no hay ni luces de Navidad. ¿Tú te crees? ¿Este qué barrio es? ¿Este qué barrio es? Esto lo he dicho yo, hay que poner un cartel Puerta Málaga, no vi que ir rascate aquí. El que se haya dejado la puerta abierta porque no es el corrientazo. Aquí es corriente de 220, vamos. Qué pelas, qué pelas, pelguera, esta pelimbera, ¿cómo se dice esto? Ya no salen ni las palabras con el frío. Y encima no he puesto ni tapacarba. Y aquí hay una asociación. No sé si tendrá estufa, tiene cerveza, algo tendrá. Aquí me voy a meter dentro. Asociación Puerta Málaga. Vamos a ver lo que me encuentro aquí dentro. Venga, pa' dentro. De todo y todo hay aquí, baile, hay música y de todo, pero yo lo que quiero es una cervecita. ¿Con quién hablo yo para que me dé a mí una cerveza o algo? A ver aquí, el director tiene que estar aquí. Asociación Carnavalera, pobre de qué rollo, tío. No hay quién hay aquí, hombre. ¿Se puede? Mira quién es. ¡Olé! ¿Qué haces, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué te está tomando? ¿Una cervecita? ¿O ponme otra? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo creo que lo pruebe porque... ¡Ja, ja, 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 ja! Me lo han dicho, me lo han dicho que está bien el cuarteto, sí. Que porque tú no te habías retirado, ¿no? Yo no, yo no me retiré. Vamos, el día que cantamos en el teatro que me hicieron Lomenani Murga, yo lo dije en la prensa, o sea, la radio, en la televisión, lo dije en todos lados, digo, yo ya me retiro de lo que es la Murga del Quique y ya me sale más. Pero yo en el Carnaval sí, ¿por qué me voy a retirar? Yo me veo todavía capacitado por aquí en el Carnaval, lo que veo es la Murga. Creo que es una modalidad que ya estaba cansado, yo me sé, o por 40.000 cosas y decidí de... No, un ciclo que has completado, porque tú, ¿cuánto hace que llevas tú ya en esto del Carnaval? Pues yo empecé, aunque no te lo creas, en una comparsa. ¡Qué rollo, ¿verdad? Normalmente que cante. Pero en la fila de atrás, ¿no? No, no, yo todavía no tenía fila, estábamos fallando. Estábamos fallando. Yo empecé con Fantasiel Farera, era de los gallegos. Cuando todos eran, vamos... Pero los galleguillos. Los galleguillos. Ahí eran los galleguillos todavía, no llegamos a ver. Claro, claro, los galleguillos todos, pero el primero fue que la llevaba Javi, el director. Pero antes llevaba un par de años ya tanteándome en el cañón para sacar Jelo Miami, que fuera el murga, que al final salimos la primera vez, con Jelo Miami. Yo llevaré unos 26 años con él. Nada más. ¿Y qué te ha dado, y te ha quitado el Carnaval, sí? Darme, mucha alegría, la verdad que yo... Me ha dado una murga que para mí y mi familia, pues yo con ella me llevo con todo y escándalo. Los conocí, sorteros, los de ella con niños y, vamos, casi haciendo la comunión. La verdad que, como yo he cambiado poco de gente, la verdad. Pero, vamos, que mi murga ha pasado hace mario, que es la primera vez que salió, salió conmigo. Conmigo, hace mario de la Callejera. Salió Iván, que es el hermano. Raúl de Roca, que era el que le escribió a la Benji. Salió el Wanda, que es el que le toca la guitarra. O sea, a uno le toca la guitarra a la Bizantiago, al otro le toca la guitarra a la Mami que no canta con el Carnaval. Cantera de A, yo creo que de A es una cantera y buena. Lo único que pasa es que eso, que, hombre, va uno siempre cambiando ente o que sea la ente se cambia, pues yo no he hecho a nadie. Vale, vale. Pero, vamos, o sea, ¿tu murga ha sido también una escuela? ¿Has aportado mucho a partir de la murga? Yo creo que sí, porque la gente de mi grupo ha salido bastante. ¿Y tú eso lo has llevado bien? Yo sí, yo siempre lo he llevado perfectamente. Vamos, al contrario. Yo no... Se va uno entre el otro, no hay problema ninguna y sigo siendo amigo de todo. Aunque no es que yo me haya peleado con uno y por qué haya yo... Aquí no hay un contrato final. No, pero te pregunto, porque muchas veces entra una persona nueva a la agrupación, una persona que no tiene formación, digamos, esto del Carnaval, que no sabe, que está empezando... Se pega contigo uno o dos años, aprende y pum, y te lo ficha a otro grupo. No, pero tú ya de primera hora sabes quién va a despuntar un poquito, quién no va a despuntar, quién puede llegar a hacer su propio grupo, quién puede llegar a hacer un buen guitarrista, quién puede llegar a hacer un buen car... Eso lo ves tú, vamos, yo no es que sea yo un experto, pero eso lo ves. Entonces yo sabía que tarde o temprano esa serie de personas iban a salir, iban a salir a grupos buenos, iban a salir a... no sé, de otra manera, ¿cómo te diría? A hacer subgrupos... Eso es así, pero que esto es una cosa que... A grupos buenos como si tu grupo no fuese un grupo bueno. No, 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 yo os quiero decir grupos buenos, grupos que teóricamente están todos los años en la final. Me entiendo, ¿no? Yo mi grupo para mí es el mejor. Siempre. Yo nunca he ido al teatro hace rato. Hemos ido a concursar, lo que pasa es que la gente confunde el pasártelo bien en el teatro con... no sé. Porque eso le pasa mucho, eso te ha pasado mucho, y no sé si a ti te ha sentado mal, no te ha gustado o no, que se ha dicho, la burga del Quique va a pasárselo bien. Pero la burga del Quique también iba a concursar... Yo iba a concursar. ...como otra cualquiera. Exactamente, yo me pegaba los mismos veces ensayando con los demás y haciendo lo mismo que los demás. Yo sé que yo no he ido nunca a decir, eh, yo voy a ir a la fila. Hace al rato, ¿no? Yo he ido a concursar, lo que pasa es que en el que tú te diviertas parece ser que es como si tú vayas a disfrutar y ya está. Es que yo pienso que si tú el tío sacas una burga, lo que se trata es de... Si tú no te diviertes, es imposible que la persona que esté delante se divierta. Por eso que la atención que llevan los grupos hoy en día yo no lo entiendo. Yo me voy a acordar mucho, siempre de toda la vida, de una burga tuya, aquella de los drag queens... ¿Cómo se llamaba? Con tacón. Vaya pase de tacón. Vaya pase de tacón, tío. Que se quedó en preliminares, además. Fue un cajonazo terrible. Un error de los miembros que había llegado en la fundación en ese momento. Que yo no voy a dejarle culpa, pero bueno. Es la primera vez que un grupo salió al teatro, sin presentarlo se abrió el telón. Nos pusieron un compa cuatro veces a velocidad rápida. El telón lo subieron tres veces a quince personas nuevas. Le haces tú eso y te las cargas. Claro que sí. Entonces nos quedó en preliminares porque ya lo típico. Tú sales con los nervios, uno se equivocó uno, ya nos equivoquemos todos, ya ha salido. Pero en principio la gente apuntaba, porque vamos, todo el mundo hablaba muy bien de la burguesa que podía llegar ese año y ya. Yo me acuerdo, además ese año me acuerdo que yo iba con Ririurra. Eso fue en dos mil, dos mil uno. Dos mil, dos mil, dos mil uno. Y además era que coincidíamos en todos lados. Éramos los típicos salados, nos apuntábamos un bombardeo. Pues a todos lados coincidíamos, a todos lados íbamos. Y es verdad que se apuntaba muy alto aquella moda. De todos lados, de presentaciones que íbamos, en todos lados la gente decía, en letras, en todo. Parte de un grupo muy apañado fue el primer año que sacó. Y yo quise hacer un grupo nuevo de gente nueva. Que es donde te he dicho que entraron estas gente a Cermari, Raúl, estaban todos. Y quise hacer un grupo de gente nueva, como todo lo que hago, me gusta que sea gente nueva. Porque donde hay muchos directores al final no manda a nadie. O mandan todos. Entonces yo prefiero, si me equivoco, me equivoco yo y si es cierto, acierto yo. Pero que es la única manera de que el único que salió conmigo que ya había salido antes era el Manolo de Ortega, que es mi sobrino, Manolillo. Que es el hermano Urbandu, conocido por el hermano Urbandu. Y es el único que había salido antes y el primero, vamos, el que empezó conmigo el tema del grupo de los de la Cunca. Pero los demás eran todos nuevos, la primera vez. Había gente que me preguntaba qué le distribuía, dónde iba el Popurrío y tal. Gente que no sabía nada de Carnaval. Pero mira, me alegro porque de ese grupo salieron bastante gente de ahí. Hoy en día está un puntero en el Carnaval. José Mari me dice que estaba ahí. José Mari, Iván que el año pasado tocaba la guitarra, que si no me equivoco, con el David Santiago. Y Iván, el hermano de ese Mario, la Uber Ocate, el que era el autor del Benji. Por lo menos el que escribe parte del repertorio. ¿Y ese ha podido ser uno de los palos más gordos que te has llevado en el Carnaval? Fue un palo porque teníamos mucha ilusión. Era mi primer año como director de Murga Masculina, porque tú sabes que yo saqué tres años antes en Femenina. Era una ilusión muy grande, nos costó mucho trabajo porque estábamos desde mayo ensayando. Para que la gente entendiera lo que era el Carnaval, porque es que era complicado meter un grupo y que tú no sabías ni... Y la verdad que nos lo ocurrimos mucho, los disfraces eran espectaculares. Fue una cosa muy bonita, pero se equivocaron yo nunca. Bueno, uno de ellos fue Miguel González Pobre, que yo fui con locura y fue uno de los que se equivocó con el compa. Pero bueno, que vamos a hacer la vida así y no por eso va a tener uno que tirar la toalla ni mucho menos. El jurado en ese momento no entendió de lo que había pasado y dijo que no podía mover a alguien que... Pero bueno, no. Hace años la carrera de cianteros españoles, de gente no hablo riles, son machos con dos cordones, pero con la democracia toda la cosa cambió. El macho lleva pendiente, tiramos el pantalón. Y cuando comenzara la bat, veníamos los pequeños y como pareja y compañera, que fueran los dos alcaldes, no se vaya a trañar. Ya se escuchaba pa' atrás, nunca se escuchaba pa'lante, doy un poco sentimiento a mi comparsa, a mi comparsa. Luego también era pura, un poquito de su gracia, con nota de tango recuerde. Y el arte que me faltaba, en un polo de picazo le compré, para poder cantarte, confiarte y yarte con carnavales, con carnavales. Bueno, escúchame, en este cuartetito que lleváis este año, ¿cómo lo montáis? ¿Cómo organizáis el cuarteto? ¿Tú lo estás escribiendo? ¿Lo estás dirigiendo? Lo estoy dirigiendo, más o menos, dentro de lo que yo entiendo un poquito de cuarteto, porque yo de cuarteto estoy un poquito pegado, pero bueno, me voy defendiendo más o menos. Estamos haciendo algo diferente, yo creo que hemos tirado por un palo, no sé si ahora me equivoco, no me equivoco. No llevamos tantas rimas como normalmente lleva el cuarteto, tú lo sabes, ¿no? Hacemos más tipo de teatro. Bueno, hoy en día el cuarteto se hace o una comedia donde se riman cuatro chistes, o se hace entre los rimados, o dependiendo del… Pues nosotros es una comedia… Más moderno, entonces mira, más… Y todos gente nueva. Ahora el atleta, pues nos sentamos y pum, podemos escribir todos. Yo le digo más o menos, pues estos también, otros también, pero en realidad escribimos todos. Gente nueva, pero gente conocida en el carnaval ya. Y bueno, hay uno de ellos, si es conocido, que ha salido un cuarteto ya, y por cierto ha salido contigo. Sí, el derbi, el mejor derbi, Gran Antonio. Gran Antonio, buenamente, Antonio. Maravilloso. Y los demás no salieron nunca. Los demás, uno… El hijo de uno de ellos, toca la caja… Bueno, te voy a sorprender con la gente que son. El hijo de uno de ellos, toca la caja con… con la que era… lo que es la comparsa… yo la conozco por la hospitalaria. No sé cómo se llama este año, pero vamos… El año pasado fue la Bella Durmiente… La verdad que no sé, yo lo recuerdo como el hospitalario. Podía tocar este año en la caja con ellos, el ceblo de Fumaquero y del Curro, del Curro, del Curro. Y otro que sí, no es aquí del Barrio de Luque, un tío de Casal Noventa. La verdad que un grupito más mañado. Y nada, sale rato. Y la verdad que estamos disfrutando mucho. Todos los ensayos disfrutamos, todos los ensayos nos iniciamos de reír y todo. Yo creo que es lo principal de todo, que tú te vayas por lo menos y dices, bueno, ha pasado bien. Entonces, ¿el tema letra quién es el que lo está llevando? En general, todos. Todos escribimos. ¿Cada uno se le ocurre algo y lo aporta? No, nos sentamos, lo vamos aportando, se va apuntando, se va cambiando, se va arreglando y lo vamos haciendo entre todos. Vale, vale. La estructura del tipo de cuarteto que vais a hacer es, me has dicho que es, digamos, el estilo nuevo, ¿no? Estilo más comedia que parodia. Estilo más tipo teatrillo. Vale, tus dos cuplets con tu estribillo y después… Un mini parodia y popurri. Vale, vale, vale. Un mini parodia más o menos explicando un poquito si pasáramos a otra fase, lo que en realidad ya podría pasar a la otra. Terminando una etapa, empezando a otra, ¿me entiendes? Un continuara, ¿ves ahí? Un continuara. Y eso y el popurri. No es un repertorio muy largo, un repertorio cortito, no es una parodia muy larga, ¿sabes lo que te digo? Una cosita… Que no se nos haga tampoco ni en la fortuna nadie pesado. El que no le guste va a estar poco tiempo escuchando. Bueno, el cuarteto, tú sabes, el que le gusta el cuarteto lo disfruta. No, sí, sí, eso lo sé yo, digo, güey. Pero lo bonito es que se queden con ganas. Desde luego. El hecho de que tú vayas a sacar un cuarteto… Quique, tú eres una persona muy conocida en el carnaval, muy querida en el carnaval. ¿Eso es bueno la expectativa que se ha creado? Uy, el Quique viene y vuelve y vuelve con un cuarteto. Ahí se ha creado una expectativa importante, la gente está esperándote. No, y aparte hay mucha gente que está diciendo, bueno, yo tengo que verlo, yo tengo que verlo. Por supuesto. Pero vamos, que no se equivoquen. Un cuarteto, o sea, que es cambiar la gente y ya no es la murga. Ya es un cuarteto. Son diferentes personas. Hay que ver luego lo que damos de cada una, me incluyo yo, porque yo en un cuarteto, el que me conoce sabe que tengo mucha cara. Pero luego a la hora de la verdad, pues me quedo más para ellos. Es que por eso he dicho que es la faceta más pura del carnaval. Porque ahí eres tú. Ahí no hay un grupo de tatas cuando tenés que eres tú, tú y tú, que no hay otra. Pues yo en su día dije que había dos personas que en Málaga quiero ver en un cuarteto. No me quería morir sin ver a dos personas en un cuarteto. Una te lo dije que eras tú y otra se lo dije a él en persona que era Miguel Ángel Merechal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenéis esas cualidades que yo creo que tiene que tener un cuartetero. Yo te he visto a ti encima de un escenario contando un chiste o una anécdota, que no es por lo bueno que sea el chiste. Que tú cuentas el mismo chiste quince veces. Y quince veces la gente se parte de risa. Tú tienes esa gracia. Tú tienes eso que tiene que tener un cuartetero. Porque yo creo que uno disfruta cuando hace estas cosas. Entonces tiene esta tortura que es lo que tú dices, que hay que tener esa tortura, ¿no? Por eso el otro día estuve aquí Mersan y estuve hablando de lo mismo. Digo, cuarenta mil veces te he dicho vamos a hacer un cuarteto, no sé qué, no sé cuánto. Digo, al final voy a hacer un cuarteto, tú no. Pero en plan casualidad, ¿no? Porque siempre habéis dicho que quería hacer un cuarteto y quería hacerlo con dos o tres veces que ya lo tenías en veinte y tal. Pero que no fuera así un mal cuarteto, seguro. No, no. Seguro que no. Seguro que no porque igual que a un comparsita se le exige que sepa cantar, un cuartetero tiene que tener cara. Por lo menos tortura. Tiene que tener ese desparpajo, esa poca vergüenza. No hay quien dice que... Una poca vergüenza con respeto. Siempre, siempre. Es que hay mucha gente que puede... No, no, poca vergüenza siempre con respeto. Siempre tiene que respetar que esté delante, ¿no? Pero dentro de eso pues tú tienes tu poca vergüenza, tu puntito de casondeo. Claro que sí. Bueno y además, tiene gente que se sabe cantar. Derby es un tío que canta de lujo. Sí, sí. El problema es que hay otros tres que tenemos que perdernos por vereda. Puede tirar. Tendrás que tirar de los ojos. Y tú cantando también. Tú sabes que las papeletas se sacan. Lo mejor, peor. Se arregla de aquí, se arregla de allí. Se le quitan más de aquí, se le quitan más de allí. Por lo menos para que salga... Cualquier es lo que te digo. Tú puedes hacer... Yo lo que no puedo ir es hacer un... Que menos que hacer lo decente, ¿no? Que es lo que la gente por lo menos espera que se haga algo decente, algo... Ya está. Yo tampoco espero que sea eso. Y eso, ¿tú crees que el hecho de que se te espere, de que se espere el cuarteto, ¿tú crees que eso es bueno o es malo? Mira, hay gente... Esto es como todo. Hay gente que tú vas y canta al patio de mi casa, Partículo de Cebarreí, contigo, porque tú le has gustado de siempre. Y yo lo sé por experiencia. Porque digo, hay que ver la hambúrga tan mala que ha sacado este año, y está el tío ahí, detrás del escenario, un escenario, detrás mía, para escucharme. O sea, no a mí, a el grupo, ¿no? Es porque a ese tío es que le gusta. Y ese tío, como le gusta el grupo, pues ya ese tío va... Y hay otros que, ya puedas tú hacer lo que tú hagas, no le va a gustar la vida. O sea, pues ahí está, es igual... no es expectativa ni expectativa. El que va a estar ahí siempre y el que no va a estar. Y eso es así. Pues el carnaval lo vivo como una niña chica. Me encanta el carnaval. Y aparte que vivo la calle como nunca. Para mí siempre todo es carnaval. Todo el año es carnaval. Me disfrazo en el carnaval. De delirio. Con mis pelucas grandes. Para la calle. Nunca me he disfrazado así. Ese ha sido el primer año. Una murga. Que me haya llegado. El Quique. Cuando le hicieron el último que se iba. Y de coro, más dicho. Cuarteto. Los Boquerones las Romanas. Que fue el que me hinché de rey. El Guti. El año pasado. Fue mortal. Me hizo de llorar. Me hizo recordar a las personas que no estaban a mi vera. Y una de ellas está arriba. Complicada, ¿eh? Cuando los Bunker King me marcó mucho una que le cantó Andalucía a Málaga expresamente. El año pasado. En delirio. Viví el carnaval. Más que nunca. Como comparsista fue el año pasado. Pues espero muchas cosas del carnaval. Espero sorpresas. Espero muchas cosas. Y con ganas de que ya empiece. Y poder disfrutarlo. La verdad. Ya está. Ya lo sigo. 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 Escúchame, Quique. ¿La gente en Málaga está conciencia del carnaval que tenemos? ¿O tú no ves que esté infravalorado? ¿Cómo ves? Está súper infravalorado. Vamos, el carnaval de Málaga tiene un nivelazo. Un nivelazo. Que en Málaga es que no tenemos que envidiarle a nadie. Nada. En nada. Yo he escuchado a grupos de carnaval que han venido aquí. Sí. Pero... He escuchado aquí a grupos. Porque, como tú sabes, tengo grupos aquí ensayando y... Y la mitad que he escuchado digo. Es que, vamos, no tenemos nada que envidiarle a nadie. Un buen carnaval. En teoría una buena organización. Un... Unos buenos grupos. No sé. Y cada vez la gente va más. Porque tú ves los atrezos que se están haciendo en Málaga. Y dices, antes he ponido un telón de esto pintado y... Pintado. Pero por la misma agrupación. Ahí está. Y ahora tú ves y la gente se lo está currando. No estamos gastando malos dinero, pero... Yo creo que está súper enfermo. Vamos, tela. Ahora que has inventado el tema del dinero. ¿Se gana dinero con el carnaval? ¿O se pierde? Yo soy ahora saco yo en el papel esos que hay ahora. ¿En el que salgo? El papel ese que ha sacado ahora nuevo, que es el de los dineros del paraíso. Tengo allí los descuentas. ¿Tú tienes acciones de esas de...? No acciones. Nada más que de con el dinero del carnaval. No tengo agua hasta el doble. Esto que va a ganar dinero. Y esto no cuesta el dinero. Todos los años. Todos los años. Tú sumas un día y otro día ensayando. Un día esto. Que si compras tres. Esto que sí. Esto que sí. Que si va a otro lado. Esto no te cuesta el dinero. Se culo, vamos. Aunque tú... Yo estoy hablando ya de una agrupación de 15 componentes, tal. Que te cuesta el disfraz dos o tres mil euros. Tirando ya una cosilla así. Dos mil euros. Tú te vas a recuperar eso. Si no ganas ningún... Si tú no haces una final ni haces ni una de dos. Cuatro contratos y la gente ya no hace gastar un duro ni los contratos. Porque tú te has gastado dinero en... Tipo. Yo me acuerdo con los clips de Playmobil y eso te tuvo que costa un dinero en tu vuelo. Y la verdad que aparte de gastarnos dinero hemos hecho muchos contratos. Y hemos... Más o menos hemos amortizado lo que es el disfraz. Pero ya está. Como muchos hemos salido para pagar disfraz y... Tapado. Ahora hay veces que... Que sí. Que otras veces no haces contratos, no haces... Y respira el dinero. Pero eso es así. O sea que te repartís poco. Esto es una cosa. Yo lo único que tengo con mi burger... Y ellos lo saben. El otro día precisamente repartimos a mí ya era bien. Que era pobre cosa. Pero nosotros nos hemos gastado siempre en comer y en disfrutarlo. Yo... Un componente se iba... Y el dinero no se lo llevaba. Eso pasaba, auto me entraba. Y así nos hemos ido... ¡Bum! Hasta la última hora y ya está. Ahora, eso sí. Nos hemos ido con la familia a comer. Hemos estado... Claro, hemos hecho de todo. Pero nunca se ha repartido dinero. Con el cuartete que repartí menos, ¿no? Claro. Eso en teoría es así. Pero que también está hablado. Que con que nos ganemos 200 euros... O 200 euros que vamos a cubrir... Y vamos a comer una hamburguesa. Aquí no se repartió dinero. Yo... Porque esto no es un negocio. Esto es para disfrutarlo. Y lo vamos a disfrutar. Desde el primer momento... Hasta el momento que tengas tu cargo de dinero. ¿Y cómo ves? Ahora que te vas a meter en esta... En esta modalidad... Del cuarteto... ¿Tú crees que el cuarteto está... En su sitio ya en el Carnaval de Málaga? ¿Tiene ya su sitio? ¿Está bien mirado el cuarteto? Sí, sí. Lo único que pasa es que no hay estabilidad. Porque aquí el único grupo que hasta ahora... Está teniendo estabilidad es el tuyo. Pero vamos, que aquí no hay estabilidad... De que haya continuidad. No hay estabilidad. Continuidad. Aquí sale un año... Y al siguiente año ya no sale. Y al final sale el otro un año... Y al siguiente año no. Si todos los que han salido hasta ahora... Continuarán... Entonces... Ahora mismo habría un... Un estabilete de cuarteto bueno, pero... El problema es que... Sales un año... Y como que... ¿Cómo te diría yo? Esta es la faceta que quiero probar. La voy a probar y una vez de las pruebas ya la veo. Yo considero que los grupos están haciendo esto. La gente que está saliendo creo que piensa... Que hacen eso. Salgo... No voy a salir un año no va a ver cómo es el cuarteto... Y lo veo. Y es una pena porque hay gente muy buena... Pero... Pero mira, aquí... Precisamente quiero que me hables ahora de la... Del concurso de Coplas que se organiza aquí en... En tu asociación, ¿vale? Porque... A mí me ha sorprendido siempre y gratamente... Que es uno de los pocos concursos... Donde el cuarteto tiene cabida y ha tenido cabida siempre. Normalmente... Cuando ha habido... En el Rincón de la Victoria... Ha habido un concurso y el cuarteto no tenía cabida. Ahora mismo hay un certamen que hacen después del verano... Cuarteto no tiene cabida. Si te vas a Marbella... En Marbella no hay. En el único sitio es a Laurín... Donde se permite un solo cuarteto en la final. Por decreto. O sea... Está muy marginado... El cuarteto... En la provincia seguro. Pero en Málaga... Parece que hay un poco más, ¿no? De... De mejor trato con el cuarteto... Aún así nos ponen a lo mejor pegados al descanso y nos perjudican... Nos exigen... Para muchas cosas los mismos deberes que otras agrupaciones... Pero... Menos derechos... Y si... Es que es lo que pasa. Por eso yo creo que ahora mismo los cuartetos no duran. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Eso tú crees que es lo que desanima? Yo creo que es una cosa de las que... Porque hombre... Tú lo que te gustaría luego hacer carnaval. Si luego no tienes posibilidad de hacer carnaval para que ensayas. Para ir a un teatro y a terminar el carnaval. No... No... Creo que por eso ahora mismo los grupos no... No quieren continuar con el tema del cuarteto. No ven... Como tú dices... Un poco más final. Pero que... Eh... El tema de... Del teatro... De esto... De lo otro... Yo creo que el cuarteto tiene que estar en un bombo y cuando te toque... Canta... Canta y punto. Te toques el primero, te toques el medio, te toques el final. Son los mismos derechos y obligaciones... Que tiene una agrupación... Que tiene otro tipo de agrupación. Porque a la hora de tú presentar el repertorio, esto o lo otro, tienes las mismas obligaciones. No tienes privilegios. Tú tienes que ir a las mismas premias que a otras, los premios... Pasa o no pasa. O sea que todo eso... Te quedas igual con la cara partida. Soy menos a la hora de poner para comprar. Después los premios son mucho más chicos. Lo habrás visto perfectamente, ¿no? Y sin embargo te piden el mismo tiempo de actuación que una burga con una comparsa o con color. Entonces... Pero a ti te anima. Pese a todo esto, tú le ves color, le ves... Lo haces con ganas, lo afrontas con ganas... ¿Pero tú sabes por qué lo haces tú con ganas? Yo lo hago con ganas. ¿Pero tú sabes por qué lo hago con ganas? Porque creo que tarde o temprano va a cambiar. Yo creo que tarde o temprano se le va a poner... El cuarteto se le va a dar a su sitio, ¿no? ¿No? Pienso y espero no equivocarme. No aquí, sino en la provincia y donde tú vayas. Tiene que dar a su sitio. El cuarteto tiene que dar a su sitio en el carnaval. Porque ahí tienes tú la prueba Cádiz, ¿me entiendes, no? Claro que sí. En su final y en tal lugar. X cuarteto esto, X compasos y X... Es que yo pienso que esa es la función de... Es que no puede ser menos. No puede ser menos. Tiene que ser la misma. Porque es lo que tú dices. Es que si hay obligaciones también hay derechos, ¿no? Y tenemos el mismo derecho que los demás. Yo hablo ya como si yo fuera un cuarteto de... Bueno, tú ya has empezado el sallado y ya eres cuarteto. Y ya has pisado las tablas con un cuarteto. No, sí, sí. Así que no me puedes decir que tú eres cuarteto. No, ya, por lo menos, de figurante he estado. Y este año, pues, esto. Vamos a disfrutar. Sobre todo, disfrutar. Que es lo principal. Que es lo que yo le dices a ellos. Que lo que vamos a disfrutar... Que es lo que hacía yo para la Murga. Disfrutar. La Murga ha disfrutado... Vamos... Ahí tienes tus soldi. Habrá pasado por grupos buenos soldi. Habrá pasado por grupos buenos que hombres. Y me lo ha dicho a mí. Dicen, uno de los grupos que me ha disfrutado en mi vida. Si es otro grupo. Pero, ¿por qué? Porque nosotros es una filosofía diferente. Es... Y yo en el cuarteto quiero encurcar aún. Somos menos personas, pero vamos a la misma historia. A disfrutar. Porque, al fin y al cabo, es lo que me trata. Me hace muy feliz escucharte porque me estamos diciendo que dinero no vas a ganar. Tiempo vas a perder, dedicación, una barbaridad. Que es la modalidad más difícil. Que está maltratada. Y aún así, estás con ganas y que parece que te estoy quitando las ganas. Parece que estoy aquí más sacándote diciéndote qué haces, loco. Tú estás diciendo la realidad. Pues una cosa es que diga la realidad, pero esta realidad la sabemos ya. Vamos, no yo. Yo conozco aquí gente que son de los mejores que hay en comparto aquí ensayando ahí. Y lo primero me dicen que este valor tiene. Yo sería incapaz de subirme un escenario a un cuarteto. Incapaz. Y ahora tú lo escuchas cantar y dices, no, tú eres capaz de coer. Pero no tiene ese valor de coerse subirse a un escenario. Pues con lo que me estás contando estoy entendiendo que tu cuarteto no va a ser flor de una primavera. Que no va a salir este año. Yo espero que no. Si el personal quiera contento y todo, yo por mí no hay problema. Porque yo al fin del cabo me gusta el carnaval. Le siempre me gustan los cuartetos. Una vez sigo diciendo que es la realidad más pura que hay en el carnaval. Y nada, una vez saldrá mejor, otra vez saldrá peor. Iremos siempre intentando de ir a meo. Y ahora ellos quieren que queden los mismos que están ahora mismo porque son todos nuevos. La mayoría. La mayoría de todos, vamos. Porque el único que voy a hacer un cuarteto ha sido el del BID. Los demás ninguno. Y espero que dure mucho tiempo. Ojalá que sí. Ojalá que sí porque se está esperando en una agrupación que… Eso, que se está esperando y que la gente que tenemos ganas de que haya cuartetos en Mala. Que no hayan tomado después y con ahí. Y si hay que los vendan más rato porque está la cosa muy mala. Bueno, ya cuéntame la asociación esta que he estado aquí hoy. Ah, bueno, tú me preguntaste antes el tema de… Bueno, yo siempre… Nosotros cuando hacemos el concurso aquí… Eso es. Si hay tres modalidades en el carnaval que ahora mismo porque coro no hay. Si hay cuartetos, hay comparsas y hay mulgas. Yo no puedo decir. Voy a hacer un concurso que la comparsa es lo que tú dices. Es discriminar al cuarteto. Entonces, si yo hiciera eso, ahora no podría decirte yo… Está infravalorado el cuarteto en el carnaval. Claro que sí. Si no es hipócrita directamente. Exactamente. Por eso te estoy diciendo que siempre hemos apostado por las tres modalidades. Que sea un concurso. Este año se va a volver a hacer. Entiendo, ¿no? Y lo haremos lo mismo posible. Y ya está. Y el día que haya coro, pues también estaréis abiertos, supongo. Cambiar la coro, claro, claro. En fin, esto es así. Y las mulgas infantiles, lo único que pasa es que yo, como los quiero que entren en concursos, he invitado a varios que sean mulgas infantiles que han venido y les doy su trofeito. Porque yo nací partida desde los niños que entro en concursos. Entonces, al no entrar en concursos, pues yo lo que le doy es su trofeito, le doy a Aruba Tomás y ya está. Pero las agrupaciones que tienen en concursos son cuarteto, coro y comparto. Maravilloso. Cuarteto, burger y comparto. Bueno, si el día que haya coro, pues también tendrán sus sitios. Maravilloso. ¿Hoy tengo que ensayar o no? Hoy tengo que ensayar todos los días. ¿Todos los días estáis ensayando? No, estamos ensayando cuatro días porque, como ensayamos de ocho días, porque a las que vienen los grupos, ya, dices, de la calle viendas ahí, de tu casa te ensayamos, entiendes, ¿no? No, eso es una cosa importante que también quiero que me cuentes. ¿Quiénes vienen a ensayar a esta casa? Pues este año son siete grupos. Siete grupos, estaban dos grupos de la talla de Guti, Pariente... Bonqui, que está con una comparsa muy buena este año, la verdad es que suena muy bien... José Marico de la Callejera... La niña de, yo le digo la canija, que es la hija de Kiko, el de dos sonidos... Ajá, sí. Una murguita nueva que sale, que han salido gente de Philly, una murguita nueva que sale... Y nosotros con el cuarteto. Maravilloso. Lo voy campadeando, vamos cuatro días uno, cuatro días, así vamos... Y la verdad que están ensayando todos sus cuatro días, están ensayando, que van bien. Como de eso estáis contribuyendo muchísimo también a ayudar al carnaval. Hombre, yo llevo ya sin... yo llevo de presidente aquí, pues, cinco años, seis años. Llevo de presidente y no me quieren echar. Quiero irme ya y no me echar. A ti te quieren en todos lados, a la buena gente se le quieren en todos lados. Y la verdad que hasta este año siempre ha sido seis, siete, cinco, seis, siete... O sea, yo, todo el que me llama, si hay hueco, yo no tengo problema. Es más, tú lo sabes por experiencia, ¿no? Vale, perfectamente. Yo te he llamado, te he dicho, mira, me hace falta un huequecillo y siempre me las... Siempre me las has arreglado. Es más, siempre... Intento de... Porque yo he pasado mucho también con mi murgo para ensayar por ahí. He ensayado en el llano a la feria, he ensayado en... Me he recorrido media mala que ha ensayado. Y entiendo que si se puede hacer eso, ¿por qué no? Pues voy a aprovechar que eres buena gente y esto me lo vas a pagar tú. Esto está apagado ya. ¿Está ya apagado? Está apagado. ¿Entonces puedo pedir otra? Ya me he pido ya. Para el camino, es que esta ya está lista. ¿Vale? Es que estoy ya últimamente... Estamos ya al final de MQK y estoy en esa cosa muy mala. No, que voy a seguir, que me tengo que ir... Yo iba por el palo andando y me he dado cuenta, dándole vuelta al repertorio, a ver... Buscando una rima con Paco de la Torre. ¿Qué rima con Paco de la Torre que puedo hacer? Pum, pum, pum. Bueno, me he dado cuenta. ¿Esto qué es? Yo no había estado en este barrio dos veces nada más. Dos veces. Dos veces he estado en este barrio. Y no sé ni cómo he llegado andando. No sé si voy a volver otra vez para el palo o para allá. Que voy a tirarles. Muy bien. Que hace rascas. Muchas gracias por este ratito y por esta cerveza y la que voy a pedir ahora para el camino. ¿Vale? No hay problema. Figura, ahí te dejo. Bueno, yo soy el Quique, el director de la maná esta, ¿vale? Y vamos de hermano mayor. Ahora cada uno que te vaya presentando, cómo se llama y de lo que va. Mira, yo soy Pepe, tengo muy poca memoria y mi personaje es Pepe. Porque no me acordaba bien y esta gente me tiene en paciencia. Nos vamos en el canal. Yo soy Pepe, madre de este y madrastra de aquí. Y mi mujer guapa. Y este hombre... Y más ha tenido que llamar. Y más ha tenido que llamar. Él tiene que llamar a este hombre para que me organice un poquito esto porque estamos fatal. Tenemos la casa de destrozar. Y el nombre que te la ha pasado. Y el nombre Pepe. No, el nombre tuyo es Silvio. Ah, es Silvio. Pero bueno, es... Yo soy el derbi, bueno ahora el medio derbi. Tengo un problemillo. Y soy el Luidemont. Estoy aquí... A veces arreglo a esta gente un poquito. Nos vemos. Sí, yo soy... ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! El que me han tenido que llamar para solucionar el problema que tienen aquí. Mi nombre es Alfonso y... ¿Qué más? Estoy encantado de conocer. Y... ¿Te notas? ¿Te notas? Soy el hermano mayor. Y se nota que el primer año... Efectivamente. Se nota. Yo soy Pablo. Soy el delegado de esto. Es mi primer año. No tengo ni idea de cómo se hace esto. Y canto que me cago. Y canto que me cago. Nos vemos los carnavales. El que me lo hace de todo. El que me lo hace de todo. Hombre, claro que sí, por supuesto. ¿Y este año qué? ¿En qué te has liado? En que suene mi teléfono, por ejemplo, y me voy a dar la entrevista, ¿no? No. 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 No.